bueno muchachos muy buenos días hoy lunes que soy germán lunes que madre ya no me acuerdo 11 de septiembre del 20 22 de ser 11 o 12 12 gracias 12 de septiembre estamos aquí en trujillo perú estamos saliendo rumbo hacia piura o si no rinde pronto hasta la frontera bueno madre que nos dice la carretera hasta piura son 429 kilómetros y esta es la jornada cuando regresaba cuando veníamos hasta ahora la jornada con mayores vientos de los vientos son la locura que incluso ya lo van a ver hay unas hay unas bandas hay unas vallas hay unas protecciones para eso para el viento así de fuerte es entonces bueno para todos los muchachos todos los moteros y moteras que hicieron ese viaje cuando no estaban esas vallas y respetos porque en los momentos en que no están son mucho más fuertes más duros eso es lo complicado esa ruta realmente rectas y rectas eternas con muchos vientos y mucha soledad muy parecido lo de ayer pero con más vientos y más rectas entonces salimos 16 grados estamos en la costa para con otros colombianos estar en la costa con frío o con temperatura pues de 16 grados es algo muy raro para aquí pues estamos en el pacífico en esta época pues es normal muchachos saliendo de trujillo con un cielo oscuro opaco pero con el corazón lleno de luz y no siendo más arrancamos el taxista está diciendo es que es lo que gritan que es lo que dice bueno ya lo veo muchachos no ¡Suscríbete al canal! 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 por lo menos la salida de la moto si es, no nos van a devolver otra vez esto es chiquitico bueno vamos a ver cómo nos van a esta frontera puesto de control, allá nos llamaron buenas tardes aquí podemos hacer la salida no, o sea no, 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 en la placa tu documento de que he ingresado, del vehículo aquí es la salida del vehículo parece ah ya uy sí buenas buenas cómo está 1200 si señor ya está aquí está la entrada a perú cierto si no es la de cuaderno de ser, esta es un ATSI señor hace como 15, 12 días, 31 agosto muchas gracias la salida la hacemos allá, la salida todavía está acá a media hora ah que este control lo más, ah esto es un control allá lo sellan y, ah perfecto listo gracias o sea falsa alarma, aquí no hacemos nada bueno, hasta luego buen día hasta luego, está bien la cuenta está en otro punto de costar ¿Alcador? ¿Hola? ¿30 minutos? 30 minutos ah ok está haciendo calor ahora sí ¿Cuándo te han andado? ¿Ah? ¿Cuándo te han andado? fuimos hasta Lima ¿Hasta Lima? hasta Lima y fuimos a Guaradas, a Punta Olimpica si hay unos conos otro control o qué control es de fuego es de fuego hágale, hágale bueno, puesto de control ZUNAP aduanas a 100 metros vamos a ver sí, aquí sí es sí, ahí tiene pinta pero, control no, esto es puro control control chin pero ahí ya dice su visita al Perú sí, sí, sí tiene pinta de oficina buenas tardes para hacer el trámite de salida para hacer el trámite de salida de la moto ¿Cuándo te han ido? 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 ah, que el trámite sí, es acá listo hay, completamente mucho me dice que se me dañó una lámpara la parola principal ya, ahora se me quitó la, la alarma ay, me toca subirle la, me toca como muy muy, muy, muy voy a subirle la suspensa listo así muy buena vamos a ver cuánto nos demoramos en esta vuelta ¿Cuándo te han ido? ah, buenas tardes bueno, primer paso chequeado esta frontera nos dicen que aquí funciona 24 horas nos pidieron los documentos de la moto el pasaporte con la prueba de la entrada nos tomaron fotos huellas cosa que no hayan hecho en la frontera de la entrada que no nos han pedido esas huellas hicieron a la salida bueno no está como como muy unificada bueno gracias Perú por darme los dos días con las vistas más hermosas de mi vida dos días bueno aquí otra vez welcome to ecuador listo vamos ¿dónde? ¿ahí al lado? ok buenas ¿cómo está? ¿ahí? bueno aquí al calorcito vamos a ver ahora sí la entrada ecuador la entrada siempre es más complicada que la salida vamos a ver cómo nos va bueno vamos a ver aquí como el maní estoy gritando como un bañito me parece como un bañito un bañito vamos a ver uy fue puchecinito un baño aquí no creo que haya unidad de control migratorio macará ¿qué? ¿no son primero las personas? buenas tardes ¿cómo está? primero el vehículo luego las personas o al contrario primero las personas luego el lugar listo y las personas somos allá muchas gracias muchas gracias listo bueno les voy a contar a ver qué cara me ponen bueno todo está más cerquita y más solo estamos aquí en la frontera de Perú con Ecuador allá dice gracias por su visita en Perú básicamente son los mismos documentos de entrada salida pero esta frontera como mucho más ágil porque es más pequeña y con menos tráfico entonces está la frontera con Macará o Macará Ecuador listo ya les contamos ya hicimos la salida muy rápido de la moto normalmente la salida de la moto es súper sencilla vamos a hacer entre las personas que también es súper sencillo lo más complejo es en la entrada de las motos a cada país vamos a ver cómo nos va allí con los funcionarios ecuatorianos por ahora con Perú perfecto muchachos estamos en la frontera de Perú ecuador la frontera de Macará una frontera que también funciona 24 horas y realmente mucho más sencillo los trámites es más fácil hasta ahora mucho más rápido aquí ya entramos ecuador y allí estábamos en el Perú muy cerca allá ya es el acceso al Perú es realmente muy cerca y las oficinas muy cerquitas aquí es migración y aquí es aduana entonces todo es pegadito no como la entrada por donde hicimos la entrada que si era mucho más complejo más grande más gente entonces hasta ahora muy fácil lo único es que hay que ser preparado para el calor porque es un calor importante muchachos entramos de nuevo a ecuador alejo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Éramos los únicos. Eso sí, dos horas. No se gasta uno menos, pero bueno, éramos los únicos. Realmente fácil llegar, todo pavimentado, sin problema. Y aquí chévere el pueblito. Una ciudad intermedia, pues. Estamos en un hotel también, pues, bueno, con su parqueadero, aire acondicionado. Entonces, muy chévere. Aquí hay una especie de evento, pues, acá en el parque principal. Muy bonita iglesia. Ahorita vamos a recorrer allá esa calle, comer algo. Pero chévere. Ya entramos a Ecuador. Ya vamos de regreso, muchachos. Espero por otra ruta distinta a conocer. Este paso de frontera no es para nada conocido. Muy poca gente lo conoce. Y chévere hasta ahora. Vamos a ver cómo nos va la ruta de aquí. Mañana miramos y vamos hasta Quito, Riobamba, Cuenca. Bueno, vamos a revisar para dónde nos vamos. Chao, pues.